Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta en Call of Duty Black Ops 2 Bueno, estamos de vuelta en el mapa de Raid y como en la última partida me salió bastante bien con el Franco La verdad es que enganché unos cuantos quiz bastante graciosos puestas Vamos a jugarla de principio a fin con nuestro amigo, el balista Realmente el DSR que tiene más daño, pero bueno, el balista es como más ágil Venga, a ti te van a reventar la cabeza, que sí señor A ver, a ver, a ver Ah, pues no, es un tío bueno Saltito, quizco por ahí, no le da nadie, como siempre Somos 6 contra 6, perfecto Venga, hasta luego Vale, bien, 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 yo creo que esta partida va a jugarla con Con cautelosidad, ¿sabes? Intentando ir con mi equipo Sin volverme loco Ese tío que pilla un poquito Ese tío que también pilla Hasta luego compañeros, madre mía Como sigamos así todas las partidas Me meto en el clan de fase, pero Pilla, pilla, pilla Mamoncete, te metí un hitmarker, tío Tienes que pillar, tío Ahí está Vale, 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 vale La concha de la logra A ver, a ver Eh, no, 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 no No, 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 no No me lo creo, tío No me lo creo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Eh Eh Hay un tío por aquí Hay un tío por aquí Hay un tío por aquí Ah Madre mía, nos hemos llevado media hora dando vueltas, tío Patético Eh Hasta luego Vale, 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 vale Estamos empezando a controlar un poquito Me meto, chicos Me siento con potencia No me metes Eso hay más que el, tío Me meto por aquí No, 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 no No ¿Por qué cuando sprinto me matan, tío? Uh, el timing, tío El timing Tengo que manejar un poquito mejor el timing El timing El timing El timing El timing El timing Me van a reaparecer por detrás Pero me da igual En realidad no me da igual Pero Tengo miedo A ver, a ver, a ver Eh Vaya setonazo, chicos Vaya fucking setonazo, chaval Nooo La madre Uf Piña esa, chaval Vale, a ver Voy a recargar un poquito Pero ¿Qué es esto, tío? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cuántos triñones de personas tengo alrededor, tío? Usta, chaval Madre de mi A doscientas mil millones Pero, pero Increíble Vale, a ver Tenemos que por lo menos intentar Como se me ha ido la mira, compañero Vale, bien, bien, bien Le pego un hemarker, tío No lo he matado, en serio Llevo ya tres o cuatro hemarker, eh Oh Corre, Dani Vale Me viene, me viene, me viene, me viene Joder, que si me viene Joder, que si me viene Hombre, compañero Vale, vale, vale Hay gente fuera, hay gente fuera Y aquí otro Ahí fuera hay otro Vale, ojo, ojo Nos están pillando, pero por todos lados Vale, a ver Sugo por aquí A ver, es el momento de subir por aquí Vale, no, no viene, no viene No sé por dónde viene Joder Vale, vale, vale Me ven, me ven en el UAV Mierda No, tío La mira se me va a par ¡Ah! El cerrojo El cerrojo Vale, vale ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No, tío, no! Me ha dado al principio la parte A cinco quicks ahí en la cabeza Perfecto Y ahora tres tiros a un tío Que está haciendo la lagartija Y yo no le doy Es que esto es para reír Sino para mí, mira, ¿habéis visto ese quick, tío? El de antes que era más fácil o más difícil Ahí os lo dejo ¡Ah! Yo os lo dejo Otro hitmarker, tío Hasta luego, compañero Vale, bien, bien, bien Ojo Vale ¡No! ¡No, tío! Cago en todo, chaval Vale Hay un señorito No pilla, tío ¿En serio? Madre mía O sea, y esta es la primera partida Que estoy jugando A quick Después de mucho tiempo, tío O sea, realmente Si yo me pusiera Si yo me pusiera Me pegaría un tiro en la boca Eso está más claro que el agua Si yo me pusiera en el pasillo Se le hará muerto, obviamente ¡Eh! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué susto! Llega a ser un enemigo y lo mato, eh Se le ha dado Así que podríamos contar Que ha sido una baja Me voy a pillar el DSR, tío Así en plan por... No, la fal no, tío La fal no La fal justamente no, por favor No ¡Eh! Vale, compañero Atención UAV enemigo en camino UAV Apareced, malditos ¿Dónde está la people, tío? ¡No! ¡Uh! Le habría dado, tío Si no se llegan a cargar Piñita por aquí Te doy en la... ¿Pero qué cojones? ¿Cómo no le he podido dar, tío? Con todo... No pasa nada, chicos No os preocupéis Hay gente, hay gente ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, Dani! ¡No, no, no! No tienes que hacer eso Quédate detrás de la piedra Quédate detrás de la piedra De cobertura, tío Que pareces tonto Madre mía, chaval Nada, tío Que ahora... Vale Bien, bien, bien No tengo radar Pero me da igual Eh, ahí hay uno Eh... ¿Quién me dispara, tío? ¡Qué, qué, qué, qué! Sin radar no soy nada Como la canción Bueno, pues la verdad es que Al principio la partida ha sido muy... Es muy random Pero yo creo que si jugar una partida En plan más tranquilito En plan sin ir tan a saco Pero es que me gusta el saco, tío Si jugar en plan más tranquilo En plan... No sé, con mi equipo Sin liarla mucho Yo creo que podría... Sacarme una muy buena partida Eh, hay uno por aquí, tío Lo sabía No me lo puedo creer, tío Ten chavalas, tío Me merecía esa baja Me merecía esa baja, tío Cago un to, chaval Bueno, pues espero que os haya gustado esta partida A Quizco Bueno, a Quizco también apunta un poquillo Pero bueno En caso, en resumen Espero que os haya gustado Y si queréis más partidas en plan así a Sniper Pues dejadlo por los comentarios Dejad un like en el vídeo Así que nada, lo dicho Like favorito Suscríbete al canal Si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!